La alta consejera para los derechos humanos dijo que este proceso, el gobierno en acompañamiento de las FARC, lo quiere hacer bien, con todo el cuidado por tratarse precisamente de menores de edad. Hoy tenemos ya un consolidado de más de 50 menores de edad que van a salir en las próximas semanas de las filas de las FARC. Mañana con las FARC acordará el cronograma y los lugares de la entrega de este grupo de menores que tiene esta guerrilla. Por logística y por optimización también de la respuesta del Estado, vamos a agruparlos por el momento en 10 lugares transitorios cercanos, como dice el acuerdo final, a las zonas veredales transitorias de normalización.